Jajajaja Una vez al mes, al menos nos gusta invitar a músicos callejeros, a esos y a esas músicas que andan dando vueltas por nuestros medios de transporte, por nuestras plazas, por nuestros lugares y charlar un poquito de esa experiencia Hoy tenemos el invitado de la fecha, Emanuel Bonacorso. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va señor? ¿Cómo es usted? Te contabas que vos estás en la línea B En la línea B, en el andén de la estación Carlos Pellegrini Estaría bueno, ¿no? Grabar ahí en el subte... Bueno, hice un álbum audiovisual, con mis canciones filmadas con una productora audiovisual, 27 Veranos Producciones Estoy subiéndola, cada dos meses subo un video de los filmados Y bueno, en el subte se filmaron dos videos La semana que viene lanzo un video que se da más cerquita de lo más cercano a la canción Y está filmada en Parque Avellano Y bueno, todo está en un disco, en un disco que está... es una peli Está bien hecho y está como enganchada con poemas También con imágenes de la ciudad de Buenos Aires, que es donde laburo Y está editado por la UMMI, la Unión de Música Independiente El disco es un proyecto... Tema, ¿podemos escucharte cantar? Dale Buenísimo Si ya no queda donde pensar, si el aire pesa para respirar Ofrendas para el universo... ¿Cómo verán? ¿Cómo verán? ¿Cómo verán? ¿Cómo verán? Mirar alrededor y percibir que todo el mundo a nuestros ojos es un espejo de nuestra mente Cuando hablo del amor... Cuando hablo del amor... Cuando hablo del amor... Cuando hablo del amor... Tan solo quiero subvercir algunos rollos... De los que siempre... Dejar... Que la vida fluya así... Y ponernos... A calcular... Salir... Para ver en la gente lo mejor... Que hay en todos... Y cada uno... Y nosotros... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cuando hablo del amor, tan solo quiero refrescar un poco el aire de nuestra memoria. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era?